Vamos a empezar por el principio, primero que esto está bien, todo perfecto, vale, vamos a empezar por el principio Cosa número 1 No he jugado nunca el Ideology de manera seria, de hecho jugué una partida hace poco, una partida, bueno, un par de horita Para recuperar un poco las mecánicas de Ringworld porque las tenía un poco olvidadas Así que... Vamos a ver lo que me ofrece Ideology, no jugué de manera tryhard desde Royalty Que la gente más veterana del canal, por supuesto, recordará la serie de Royalty, de hecho hicimos dos series de Royalty, creo Y así que quiero explorar y aprender un poco del Ideology, lo digo por la gente que esté mucho más metida y experta, sobre todo en el nuevo DLC Que calma, gente de Youtube, vamos a calmarnos, consejos en los comentarios, lo que queráis, no desesperéis porque ahora mismo estoy pegadísimo del Ideology Y vamos a partir de cero, vamos a crear una colonia, vale, y me gustaría que fuera por tema del lore Una tribu perdida, obviamente, una tribu porque vamos a crear una ideología y va a nacer la tribu y la ideología a la vez Sé que es más difícil porque el tema de la investigación va mucho más lento con el tema tribu, pero bueno, es un puntito de dificultad que no me importa asumir El explorador millonario no lo voy a hacer porque no, y la desnudez brutal tampoco porque me gustaría estar bastante más curtido He jugado en desnudez brutal varias partidas, pero la jugué antes de que metieran el Royalty, o sea que... Y la verdad es que me lo pasaba bastante bien, pero bueno, pero esto lo jugué para mí para divertirme Y el tema náufrago no, porque empiezas con demasiadas cosas, empiezas, entre comillas, para mí y para mi gusto, demasiado avanzado, vale Me gusta un poquito estar en lo que es rollo tribu perdida Cinco colonos entre ocho, así que venga, vamos a seguir A dificultad, le diría que estoy entre estos dos, vale Entre la supervivencia del más apto y sangre, sudor y lágrimas Sangre, sudor y lágrimas va a tener muchísimo salseo Lo que pasa es que estoy un poco verde, entonces no sé cuál de las dos elegir Jugador experto que quiere vivir una desafiante historia en la que necesitarán la habilidad para salir adelante Jugador experto que tiene que tener que esforzarse para sobrevivir Va, venga, vamos a meterle un poquito Y me gustaría meterle el modo comprometido, pero voy a ponerle recargar en cualquier momento Sobre todo, normalmente juego en modo comprometido Pero siempre, en todos los juegos, cuando voy a hacer una serie para Youtube y para Twitch Quiero poner el modo recargar en cualquier momento Porque nunca se sabe cuando hay un problema técnico Y te puede joder un sabe y te jode tranquilamente una serie Así que vamos a jugar como si fuera modo comprometido Pero con el modo recargar simplemente para que la serie, por lo que sea, no se nos vaya a la mierda Vamos a ir con Cassandra, creo, porque Phoebe Da mucho tiempo libre entre desastre y desastre Se juega muy de chill con Phoebe Así que vamos a ir con Cassandra, que es la clásica, ¿vale? Vamos a siguiente Semilla Y ira, me mola, ira Superficia total 50% Why not Tribu caníbal Tribu nudista ¿Qué cojones? Esta gente lleva aquí mucho tiempo Tal vez su antepasado se estrellaron aquí hace mil años Tal vez sobrevivieron con un cataclismo Se destruyó la civilización tecnológica Aquí, en cualquier caso, los tribus son en su mayoría Nóvadas que viven en la tierra utilizando herramientas y armas primitivas A pesar de su aparente debilidad tecnológica Sus tribales pueden ser enemigos peligrosos debido a su habilidad de guerra De baja tecnología Su número y su resistencia Su número y su resistencia Esta tribu particularmente despiadada cree comer la carne de sus enemigos con honor Vamos a meter uno de cada Y banda de piratas caníbales A ver, si ya he metido tribu caníbal, no voy a meter piratas caníbales Vamos a dejar los piratas y ya Lo dejamos al 50%, me parece bien, me parece perfecto Y vamos a generar el planeta Me mola que tenga montaña y tal Porque me gusta jugar un poco con la orografía también Pero creo que este sitio mola Aquí, además, fíjate, estamos equidistantes Parece una zona en la que alguien elegiría asentarse Así que, venga, vamos a elegir aquí Si vamos a hacer algo rollo vikingo La incarnoteísta esta mola Le pega bastante Porque creen en que los dioses caminan entre nosotros Pero son dioses, ¿no? Lo que, o sea Odín, literal Pues venga, incarnoteísta Bueno, hacemos recapitulación de la religión, ¿vale? Barbismo El adjetivo es bárbico El nombre del miembro es barbista El título de la edad es Divine Chief Bueno, pues sí, pues vale De hecho lo tenemos por aquí, ¿no? Sí Divine Chief Simon Priest Brawlhound Y Sniperholder Los roles del tal Brawlhound Sniperholder Tal, tal Ok Así en general Desean árboles La vida difícil es bienvenida La temperatura les vale Les vale Les vale Esto es bastante estándar, ¿vale? No le importa la ejecución Que animalismo es horrible Van vestidos Le dan igual a los cadáveres La ceguera es horrible Diversidad de creencia le da igual La laceración es horrible Bueno, amor físico libre La claridad es aceptable La pica de calaveras Simboliza la superioridad Ok Bueno, para... Es deseada O sea, que habrá que poner picas con la calavera de nuestras víctimas Uso de órgano es aceptable Una mujer, un hombre En el matrimonio se mantienen los nombres El sardiarca es el arca, ¿vale? De las dos reliquias La otra reliquia es el simonir Es la marca de simón El rascador El banco de iglesia Venerados El yorsai Y el gato Y bueno Le hemos puesto así un montón de... Bueno, le he dejado los tatuos Y la... Y la he peinado Yo creo que ya estaría Vale Esto es nuestro grupo Arnor ¿Vale? Con buen cuerpo a cuerpo Y esto Y con talento para los animales Krista Buen cuerpo a cuerpo Buena en cocina También con cierto talento en animales Y en fabricación, ¿vale? Tiene cierta desnutrición Ah... Por cierto Krista No tiene... Es sanguinaria Y en nocturna Y perezosa Bueno Arnor es... Tiene su nombre provechoso Y es luchador Bien, me gusta Es amante de Virna Bueno, tenemos a Raffen Que no tiene relaciones Es subterráneo ¿Vale? Es resistente Es bueno en cuerpo a cuerpo Es bueno en construcción Y es ciertamente bueno en minería También tiene cierta nutrición Buenas, Javi Tenemos a Virna Que es la amante de Arnor Es buena en construcción Y es buena en agricultura Tiene cierta desnutrición también No pasa nada Luego tenemos a Solveig Que es... Incapaz de trabajo manual No puede ni transportar Ni limpiar Bueno Fascinación por los químicos Es pesimista Y tiene sueño provechoso Tiene... Es muy bueno con la fabricación Sin relaciones con los demás Y luego abandonado está Alondra Que es hermana de Arnor Uddeneng Que es hermano de Arnor Y... Y Arnor Chorchenegui Que es hermano de Udden Pero bueno, están los dos abandonados Disparo cuerpo a cuerpo Animal de fabricación Disparo cuerpo a cuerpo Agricultura Minería Socialización E intelectual No tengo ningún intelectual Para... Para... Para investigar Bueno, sí Arnor puede investigar Sí, porque además Lo animal al principio No va a tener nada Así que lo vamos a dedicar Para... Para tal Pues bueno Ya hemos terminado todo Así que Let's go A comenzar Bueno, pues aquí tenemos Nuestros comienzos O unos pocos de ustedes Lograron a escapar Y así comenzamos Nuestra religión ¡Hostia! Tenemos un Yorsi No se puede llamar Larry No se puede llamar Larry Y una... Y una iguana Una iguana A ver Quitamos esto Vamos a quitar A todo el tema de... Armas No tengo mucha madera Tampoco tengo Debería haber elegido Un sitio ¡Hostia! Hay una lámpara aquí Y camas What the fuck Pero no se puede... Pues se puede utilizarlo para... Para empezar, ¿eh? O podríamos aprovechar Esta zona Cascarón de cien pies Antiguo Qué miedo Me dan los... Qué pánico Me daban los putos De estos, tío Este charco de encima De en medio Me va a joder la vida, tío Me va a joder la vida Porque, tío Pierdo De hecho, fíjate Pierdo aquí varias zonas Que no puedo utilizar ¿Cómo vamos de fertilidad? Vale Todo bastante fértil Aquí es muy fértil Pero claro Está muy al extremo Esta zona también Es bastante fértil Y aquí hay nada 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 fértil ¿Qué es esto, tío? Esto es una baña antigua Y el muro Aquí se podría uno Más o menos cobijar Y esto es... A ver Esto es pantanoso, ¿no? Ciénaga Velocidad de andar 30% Bueno Bueno, espérate No me viene mal No me viene mal Refugiarme aquí Porque por esta zona Si me vienen a atacar Van a venir ralentizados Seguramente van a pasar por aquí Pero aún así van a venir ralentizados Y esto es un cuello de botella Si me vienen por aquí lo mismo Van a venir ralentizados Luego me voy a poner a defender Un poco mejor Y solo tendré que defender bien Esta zona y esta zona Vamos a ver Vamos a analizar un poquito Aquí tenemos un geirser Obviamente tenemos muchísima madera Lo cual, bueno A ver Pantano time Pero bueno, es lo que hay Fíjate, aquí tenemos tanques Tu, aquí hubo una guerra Que la lió pardísima De aquí podemos sacar Muchos recursos, la verdad Vamos a tener que dedicar A alguien A deconstruir este tipo de cosas Para sacar recursos Ya que La tala tampoco es Demasiado bien vista Mira, aquí tenemos Plantas medicinales Y alambre de espino antiguo Flipas Bueno, a ver ¿Techo? No, no hay techo O sea, aquí tenemos construcción Pero no tenemos techo Bueno, podemos aprovechar Más o menos Este árbol habría que quitarlo No me gustaría demasiado Pasarme talando árboles Y... Es que otra cosa No me va a quedar, eh No da materiales, creo Es que es una movida A ver La mejor zona Para empezar Yo creo que sería Esta igualmente Porque aquí Fíjate que ya tengo Gran parte Del edificio construido Grupo de taquillas antiguo Todo esto lo podría deconstruir A ver lo que puedo sacar Y... Bueno Tendría que Utilizar parte de la madera Para... Para empezar a esto Pero bueno Aquí ya tengo más o menos construido Así que bueno Vamos a empezar aquí Ya que tenemos esto hecho aquí De hecho esta lámpara No sé si funciona Vamos a reclamar esto Vamos a reclamar aquí Eh... ¿Dónde tenía aquí? Lo de áreas Órdenes Reclamar 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 Vamos a reclamar todo esto Todo esto es mío ahora Boys Venga Y vamos a hacer Un área de... De almacenamiento Y un área de... De esto De vertedero Para que las piedras Estas me las saquen fuera Por ejemplo ¿Qué te digo yo? Ah... Tal que aquí Por ejemplo Esto Estas cuatro Me las vais a sacar fuera Y vamos a hacer Un área de almacén Aquí dentro Por ejemplo Esto podría ser un área de almacén Lo que pasa es que hay que traer el árbol El árbol Eh... Vamos a ponerla aquí mismo Bueno, podemos ponerla Aquí Venga Esa va a ser el área de almacén Esto lo vamos a quitar ¿Qué me está diciendo? Cazados sin arma a distancia Las armas Sí, bueno Ahora miramos lo que hacemos Primero vamos a transportar las movidas Están comiendo todo Obviamente También nos tendríamos que poner De hecho me tengo que poner Eh... Tenemos que asignar la tarea Buff Espérate Me estoy metiendo en modo ringwork Que llevo La vida Sin jugar Y estoy empezando a entrar En todo lo que tenemos que preparar De inicio De locura A ver Espérate Los trabajos Eh... Vamos a ponernos en modo tal Lo de bombero Ponemos todo al uno Paciente también todo al uno Medicina todos al uno Por si alguien tiene que atender Aunque no sea el médico Me da igual Descansar también al uno Básico era Interruptores Liberar prisioneros Abrir contenedores Cambiar el tipo de tal Esto también lo ponemos todos al uno Limpieza Al dos todos Y cargar al dos todos Esto ya de una Ahora Arnor Era el que era bueno Con investigación ¿No? Intelectual Sí, pues vale Pues Arnor Es el que va a investigar Eh... Animales Arnor también Voy a ponerle un dos En cocina El que mejor cocina es Krista Así que vamos a dejar ahí Caza El que mejor caza es Arnor Lo vamos a poner también un dos Construcción Quien mejor construye es Virna Creo que tenía Un once Y este es un siete Vamos a ponerlo a los dos Sembrar Virna Bueno, pues si Virna construye Y siembra Bueno, tampoco vamos a construir gran cosa Voy a dejar a Virna en un tres En construcción Y un dos En sembrar Y a Solvay Le voy a poner también un dos En sembrar Me van a ir bien Minar El mejor es Solvay Bueno, esto le debería poner a todos Un tres Esto cuatro Lo dejamos Y siembra lo mismo Porque siembra Bueno, esto vamos a dejarlo en un cuatro también A ver, sembrar Tres Cuatro Cosas como construir Sembrar O minar Y podar también Son cosas que debería de hacer Todo el mundo Esto vamos a dejar un tres Y un tres Y un tres Y podar Virna Que va a ser este de sembrar También va a ser de podar Y lo demás un tres Tres Y tres Cuatro Bueno, cuatro en este caso Forja El que tenga buena fabricación Que es Solvay Creo Que tiene un nueve Sastrería Training Arte ¿Quién tiene arte? El arte Bueno, el arte me da igual Voy a dejarlo de momento Vamos a ponerlo todo en un cuatro Producir Solvay Por supuesto que era el mejor Y el training Vamos a dejarlo todos en un De hecho el training Vamos a poner en un dos Para el que tenga que entrenar Que entrene el día que yo le diga Básicamente Por los muñecos de entrenamiento Porque vamos a ser una facción Muy felicista Así que hay que ponerse con eso Vale, eso por ahí Horarios Había uno que era nocturno, ¿no? Había uno que era nocturno Sueño profesor Incapaz de cuidado No puedo hacer médico Fuck Vale, Virna Era nocturno, ¿no? Nocturno y caníbal What the fuck, chaval Permite que lo foco total Override total Caníbalismo Bueno, en fin Es lo que hay Crista Sanguinario Necesita el olor de la buena Es perezosa También es nocturna O sea Virna y Crista son nocturnas Rafa es subterráneo No necesita estar al aire libre Bueno, tampoco pasa nada Y... Bueno, irresistente ¿Qué es? Tiene piel gruesa Recibe bien fuerte el golpe Vale, es bueno Además, es bueno cuerpo a cuerpo O relativamente bueno Cuerpo a cuerpo Y Solveig ¿Esto qué es? El color favorito de Solveig Es el rojo Que fascinación por los químicos Es pesimista Y tiene sueño provechoso Vale, pues entonces Tanto Virna como Crista Tienen que tener horario nocturno Es decir Mierda, la he liado Tienen que tener Trabajo Vamos a hacer Virna y Crista La voy a poner así De momento Y ahora lo vamos viendo Vale Vamos a darle una hora de diversión A esta gente De hecho la hora de diversión Va a ser toda la misma Y luego una hora de cualquier cosa Esta gente se va a poner a trabajar De nueve a dos Perdón Estos no Luego va a descansar Una hora va a hacer lo que le da la gana Y otra va a ser de diversión Después vas a trabajar otra vez Cuatro horas más Vale Y luego hace lo que te da la gana Y luego descanso Esta gente va a dormir De diez Tres, tres, seis, siete, ocho Tres y tres, seis, siete, ocho De diez a cinco De diez a cinco duerme Vale Y van a trabajar Es que la hora de diversión Podría ponerla de nuevo a cuatro De nuevo a cuatro Y luego van a tener Eh... Su otra hora de diversión aquí Sus cinco horas de trabajo aquí Vale Luego Vamos a darle una hora de diversión A las nueve todos a meditar Hostia, ¿verdad? Meditar todos a... A las ocho A las ocho todos a meditar Y luego... Cuatro horas de trabajo aquí Venga Todos tienen una hora común de diversión De hecho, estas tienen dos horas de diversión ¿Cómo he hecho yo esto, tío? Cinco y cuatro, nueve Cinco y cuatro, nueve Ocho Tres y tres, seis, siete, ocho Tienen tres horas de libre Tres horas de libre Una hora de meditar Una hora de meditar Y ya tienen tres horas de diversión ¿Cómo coño he repartido yo esto, tío? Una hora de diversión ahí Ah, vale Porque tienen seis horas de trabajo Vale Pues le damos Una hora más de trabajo ahí Hasta las seis de la mañana Vale Ya estaría La gente nocturna obviamente tiene que dormir de día Bueno, eso es lo de menos Y venga Vamos a empezar a funcionar En teoría van a cargar O la mayoría tienen que cargar Después de comer, obviamente No nos hemos dejado nada por aquí Y deberíamos de poner ya Hacer cultivos Espérate Área de cultivo Hay que empezar con los cultivos pronto Porque encima estamos en primavera O sea que contra antes Empecemos a cultivar Mejor que mejor Eh... Vamos a ver la fertilidad Vale, esta zona es todo fértil Menos aquí Esto es todo fértil Voy a hacer los cultivos Voy a hacer los cultivos por aquí Porque luego quiero expandir la base hacia acá La base aquí también está bien O sea Aquí es buen sitio ¿Vale? Porque estamos bien protegidos Y tal por esta zona Pero aquí también O sea, aquí estamos cubriéndonos por Todo este flanco lo tenemos cubierto Por aquí O sea, tendríamos que cubrir realmente Con construcción Esta zona Y esta zona Y aquí con barricadas y tal Podríamos defendernos relativamente bien Esta zona está bastante bien Aquí en el centro Así que cultivos Vamos a intentar hacerlo por esta zona Y expandir la construcción por aquí De hecho el geyser No sé dónde está A ver Aquí tenemos un geyser No hay más geyser por aquí Molaría que hubiera un geyser por aquí, tío Pero va a ser que no, ¿no? Mi gozo en un pozo Va a ser que no A ver, igual tenemos que sacar muchos cultivos De estos de las hierbas Pero bueno Vamos a hacer aquí Un cultivo guapo De 6x6 De arroz Venga No hay todo somatita Vale, let's go Ya es tú No hemos ni empezado a jugar Y ya hemos puesto Ni Dios sabe Todo lo que hemos puesto Tengo que empezar a dar armas, ¿eh? Se ponen a reparar Obviamente Aquí están trasladando Bien Vale Esto hay que deconstruirlo Esto hay que deconstruirlo Esto Para colonos Esto para colonos Esto para colonos Y esto para colonos Me están reparando esto Lo cual está guay A ver, tengo que poner área Una zona para meditar y tal No hay ningún árbol Sagrado De estos guapos Tiene que haber alguno por ahí Feijo que tiene que haber alguno Mediciervos A ver, yo juraría que he visto Algún árbol por ahí Para De estos de meditación O me lo he fumado Hola, chaval Mira tú Ahí la de árboles Flipa Eh Fijo que hay algún árbol sagrado Mira aquí Árbol de ánima Pues ahí tenemos la zona de meditaje Además Mola que esté alejado Porque así Las construcciones No interfieren En su Y si no lo hay Lo plantas Bueno, acá rica En su zona De De ¿Sabes? De interferencia Que tiene de esto Así que vamos a hacer un área Una Una zona de meditar De estas Punto de meditación Hala Cuatro puntos de meditación aquí Estamos en hora de meditar Así que se vienen todos En teoría se ponen aquí A meditar A meditación Ahora mismo tampoco nos sirve de mucho Un saludo, garriga No nos sirve de mucho Pero Bueno, se ponen a dormir Ah, claro Los que son Dionas, claro La madera A ver, vamos a Construir Bueno, espérate Espérate, claro Es que me tengo que poner A saquísimo Tengo que hacer varias cosas A saco Tengo que ponerme Con la investigación Porque estamos O sea Ahora mismo Por no tener No tenemos ni camas Normales Este árbol Este árbol Habría que extraer árbol Hostia, que guapo Puedo extraer el árbol Flipas No sé de dónde voy a sacar Tanta Bueno, voy a necesitar un minero a saco Para no volverme muy loco Pero de todas maneras Voy a tener que quitar árboles de aquí Eso es 100% seguro Pero bueno Vamos a intentar evitar El tema de los árboles Ahora mismo Voy a sacar los árboles de aquí Y hay que poner Mucha investigación No me dan movidas Aquí hay una puerta Vale, vamos a ver Vamos a utilizar la madera Es que ahora mismo Creo que no tengo ni cantería A ver, zona de producción ¿Qué tenemos de producción? Producción Carnicero Cocina Investigación Necesito acero Fuck Necesito acero Mesa de caliza Mesa de acero De construir Coluna de acero De construir Coluna de acero De construir Coluna de acero De construir Venga, vamos a ver Si sacamos acero de ahí Y aquí que tengo Urna de acero A ver, esto da belleza, ¿no? ¿Era con la T? Sí Sí, da cierta belleza Que bueno, queda igual El entorno ahora mismo Pero bueno Voy a evitar De construir eso de momento Y esto Me lo vais a quitar de en medio Y vamos a ver Cómo lo hacemos En esos alusanos Se los llevo todo el día afuera Y estoy Súper reventada Pues nada, Garriga Gracias por pasarte Y nada Que descanses, tío A ver, aire acondicionado Antiguo De construir Lámpara antigua De construir Buenas noches, Garriga Que descanses La otra lámpara antigua ¿Esta da luz? Supongo que no, ¿no? ¿Y el árbol ¿Qué hacen con él? Ahora puedo volver a plantar Replantar Mira que guay ¿Esto es acero? Mármol Mármol ¿Esto es acero? Buah, chaval Me vais a deconstruir Todo esto ¿Esto es acero también? Todo es acero Buah O vais a hinchar De construir Vale, tenemos acero, eh Bien Para hacer la mesa De investigación Que va a ser una de las primeras cosas Que quiero colocar, eh Las camas No las puedo recolocar No, solo las puedo deconstruir Es que, a ver Eh, mobiliario No, calla Eh, producción Mesa de investigación Hay que hacerla urgente Y creo que lo quiero ponerla en un sitio Que no me moleste demasiado Este sitio estaría bien Lo que pasa es que esta urna Reinstalame la urna Que te digo yo Pónmela aquí En esa esquina Y esta me la va a poner ahí En ese hueco Creo que debería de hacer dos huertos Fíjate lo que te digo Un hueco de dos Voy a hacer un hueco de dos De espacio Para que si hay algún tipo de Enfermedad En lo que vienen siendo los cultivos Que se saltan igualmente Las enfermedades Pero bueno Hay menos probabilidad Si le das cierta distancia Este me lo vas a replantar Que te digo yo Por aquí Por aquí Por aquí Vale Eso ya me lo han movido Eso creo que no da luz Así que me lo vas a deconstruir Y ahora sí Me vas a poner La mesa de investigación Aquí Ya así en interiores Ahora Vamos a gastar los recursos De madera y tal Vale perfecto Me sobra madera Para cerrar ahora La casa La base Vale vamos a ver Arquitecto Mobiliario Vamos a empezar con la madera Porque no nos queda otra cosa Órdenes Estructuras Calla Muro Vamos a poner un muro aquí Otro muro aquí Y vamos a cerrar aquí Y aquí Cerramos aquí Cerramos aquí Cerramos aquí No me estoy viniendo arriba Me estoy viniendo arriba Creo que podría cerrar Así Y aquí poner una puerta Y aquí poner muro Y esto lo puedo deconstruir ahora Me sale mejor construir Algo ya planeado Con madera desde el principio Ya pero es que En la En nuestra religión El tema de talar árboles No lo ven demasiado bien Así que tampoco Quiero volverme muy loco Talando demasiado al principio Así que Vamos a apañarnos Con lo que tenemos Y ahora ya vamos Preparando la cosa Mira ya tenemos ahí el techo Esto me lo vas a deconstruir Esto lo vamos a deconstruir todo Y el sarcófago este También lo vamos a deconstruir Y falta un poquito de techo Pero vale Vamos a hacer también Mobiliario Vamos a poner una antorcha Antorcha oscura ¿Qué cojones? Produces a dim light Over a large area People who prefer dark light Work best with this light Ok No sabía yo que había Una antorcha oscura Tío para estas cosas Vamos a poner una antorcha aquí Porque para que trabaje mejor El tema de investigación Y ahora ya vamos a dar La investigación del tirón Tendríamos que hacer A ver Necesitamos Eh... Cantería Sí o sí A saco Luego tendríamos que darle Ropa Para el abrigo Cuando llegue el invierno Y el mobiliario complejo Para hacer las camas Yo creo que incluso Antes que la ropa Cantería Mobiliario Ropa y herrería Y luego habría que irse A electricidad O sea que vamos Nos toca Nos toca currar mucho Claro voy a poner aquí Sitios para dormir ¿Qué tengo yo? Por aquí Y por aquí Voy a despertar a Arnold Que se vaya a dormir Ahí mismo A ver Venga Las currantes Tenemos bastante madera La verdad Bueno De manera provisional Esto va a ser de manera provisional ¿Vale? Luego iremos construyendo Ya de verdad Lo que es la base Base Probablemente la empezamos a hacer aquí Pero bueno Para cobijarnos Para pasar los primeros días Y Solveig Tío Vete a dormir dentro bro Ahí estamos Lo he dicho Para los primeros días Tampoco va a pasar nada Si nos ponemos así Si hacemos toda Toda la movida Ahí está Venga y esos techos buenos Antorcha ahí Para poder investigar mejor Un poquito mejor De trabajo Y habría que empezar Y habría que empezar a asignar Armas ¿Qué hora es? 5 de la mañana 5 de la mañana A 5 de la mañana Todavía tendría que estar durmiendo Hay algunos que se han Ah claro Por el sueño provechoso Claro Es que sí Tampoco va a pasar nada